Hola, 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 hola precioso, hola preciosa, hola bebés, 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 bebés Para fin chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidos a este nuevo video de ASMR A-M-R-A-S-M-R Siento que fue una vacaciones muy... Únicas, muy inolvidables Porque de verdad me pasaron muchas cosas No, no estoy hablando de cosas buenas específicamente Pero sí, siento que voy a... Como que... Sí, soy distinta Voy a... Uy, vengo full a subir Seguir subiendo videitos Y eso, muchas gracias por Por los mensajitos que me mandaban Diciéndome que grabara, etc. Y también quiero mandarle un saludo A una chica con la que me saqué una foto De hecho, fueron varias personas Igual con las que me saqué fotos Allá en la playa Cuando fui un... Primero fue con un niño en un restaurante En la playa Entonces sí, como que muy agradecida del cariño El amor de ustedes Y eso, un abrazo gigante Ya, ahora sí empecemos este video Va a ser sonidos súper cosquillosos Para quedarte dormido en menos de 5 minutos Pero es que de verdad Es así Esta creo que va a ser la segunda parte Pero es que... Miren los sonidos que hay Tengo... Tengo esto Lo compré en una feria navideña Vean en la serena Yo siempre se lo veo a... Ah, no ASMR Yo siempre veo sus videos Y me encantan... Bueno, no siempre La verdad me gustan solamente los videos Que tiene ASMR with my friends O ASMR with my family Que se me hacen bastante relajantes Pero bueno Es con esto básicamente Me gusta Entonces yo Que me voy a hacer eso Así es Que me voy a hacer más Es como muchas veces El amor Y me dice Eres ¡Suscríbete al canal! 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 Es básicamente este de acá Como prenden y apagaron la luz Bueno, este entonces se lo recomiendo a Carlita Yo lo tengo hace menos de 5 minutos y estoy obsesionada Estoy todo el lado Esto es todo lo que pasa Espresso cường Espresso cường ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado, espero, pues, shh, se hayan relajado un poquito. Y las quiero mucho Les mando un buenas noches Y un beso gigante Nos vemos en el próximo video